Música 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 Vamos a ver Elba a firmar Elba a firmar Elba a firmar Elba a firmar Vamos a ver ¿Qué gana? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué gana? Mujeres Ahí está ¿Hombres o mujeres? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Mujeres Vamos a ver Un aplauso por ahí por favor Más de menos Iguales Vamos a ver Listo Vamos a ver Primero vamos a conectar la cinturita ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Segundo pasito Manos a la cintura Y hacemos que no vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Piéndelo! Muy bien María Despide Despide Muchas gracias Gracias despide Señorito Un momentito por favor ¿Qué tal? Buenas tardes Señor Venga por favor Bueno Yo tengo que quitarle un favor Aprovechen esta oportunidad Señor Bueno Bueno ¿Usted? ¿Aleía? ¿Aleía? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¡Toki! 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 ¿El parrito de Kori? ¡Toki! 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 ¿No se puede indicar que salga un alamo? ¿Mitad un alamo? Sí ¿Mitad un alamo? No No Clarita Melendero Clarita Melendero Clarita Melendero ¿El que venga por favor? Un aplauso para ella ¿No sabe bailar? Acá vemos el señal No quiere salir ¡Claude Mercado! ¡Claude Mercado! ¡Ey! ¡Ey! No quiere irme tampoco No quiere irme tanto No quiere irme tanto ¡Ahí! ¡La esposita de! ¡Ahí! ¡Qué buena! ¡Qué suena! ¡Ayúdenme! ¡Aún el caballero! ¡Un hombre! ¡Un marón! ¿Toki! ¡Sompeñero! ¡Toki! ¡Allí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Rúben! ¡Ahí está! ahora sí, como pareja, a usted muchísimas gracias gracias ya, gracias ya ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿con examen o sin examen? a ver, vamos a enseñarles a bailar la habilidad para el examen que lo has aprendido ¿ok? vamos a ver dice así igualito vamos a ver igualito que ya ¿ahí? pasen ¿qué? pasen vamos ¿qué tal suena? ¿qué tal? díganlo 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 Rubés atención atención Marilia saca al caballero que va a dar examen solito a ver a ver ¿qué aprendió? ¿qué aprendió? ¿qué aprendió? ¿qué aprendió? ¿qué aprendió? el hombre lo ha hecho muy bien lo ha hecho bien, ahora toca la rama vamos a ver 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 vamos a ver